Tenemos la sensación de que se están tomando primero las decisiones políticas y luego se están buscando los argumentos de los expertos para justificar esas decisiones políticas y para enmascarar los auténticos motivos que están llevando al Gobierno de España a llevar una amenaza irreparable, con un riesgo irreparable, para nuestro municipio, para nuestra región y para España. Siempre se ha dicho que el trasvase Tajo Segura era una infraestructura imprescindible en la lucha del cambio climático. Y si ahora nos quedamos sin trasvase, ¿cómo vamos a combatir el cambio climático? Siempre se ha dicho que era una infraestructura imprescindible para luchar contra la desertificación. Si nos quedamos sin trasvase, ¿cómo vamos a luchar medioambientalmente contra la desertificación? Y siempre se ha buscado como culpable al agricultor la situación que tiene en estos momentos ecológica nuestro mar menor. Obviando que la agricultura del campo de Cartagena es la agricultura más tecnificada de toda España y que cada gota de agua que se usa en el campo de Cartagena, cada gota de agua es oro. Esta mañana yo quería anunciar la creación de la Unidad Mixta de Agricultura de Precisión, una herramienta que se va a poner en marcha uniendo sinergias entre el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental y la Universidad Politécnica de Cartagena. Se trata de desarrollar algoritmos fieles, algoritmos reales, concretos, precisos, que permitan dar información a los agricultores sobre el agua y el fertilizante exacto que tiene que aplicar a todos los tipos de cultivo en cualquier momento. Estamos trabajando de la mano durante mucho tiempo porque quiero que quede muy claro que el regadío del campo de Cartagena es el más avanzado del mundo, sin lugar a dudas. Es el que mayor rentabilidad obtiene de un metro cúbico de agua, es el que mayor rentabilidad obtiene de un metro cuadrado de tierra y, por tanto, no solamente debemos conservarlo, sino debemos mejorarlo. Todavía hay margen de mejora. Y solamente queríamos agradecerles que colaboramos con lo que mejor sabemos hacer, que es aportar ciencia, aportar conocimiento y aportar todas esas fuentes de información que, a la fin y a la postre, tienen que ser la base de las decisiones que se tomen. Yo tengo la sensación de que hay siempre una tendencia a simplificar mucho las cosas. De los grandes temas que nos preocupan a todos, cuando la sociedad se hace eco de ellos, pues simplificamos mucho los diagnósticos y creo que una entidad como esta precisamente lo que tiene que hacer es aportar los detalles, todos los puntos de vista, de tal forma que las decisiones que se tomen en un sentido o en otro sean lo más razonables posibles para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!